Y aquí andamos caminando Juntos por el parque agarrados de la mano Y tus ojos me miraron Pide el mundo entero y hasta la luna te traigo Tu belleza me cautiva Eres un hechizo, todo de ti me hipnotiza Lo que me das, amor y lealtad Soy triste cuando te vas, eres tu galán y no nadie más Ven conmigo y ya verás Eres una reina, una linda princesa Me gusta tu aroma, tu cabello y tus piernas Bien tatuado, enamorado Tu sabes perfecto que en el pecho yo te cargo Mujer fina, que ilumina Me limpiaste mi camino y hoy no tengo prisa Lo que me das, amor y lealtad Soy triste cuando te vas, eres tu galán y no nadie más Ven conmigo y ya verás Eres una reina, una linda princesa Me gusta tu aroma, tu cabello y tus piernas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video